El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Comenzamos el fin de semana aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Gracias por estar con nosotros a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o via streaming en nuestro Facebook. A continuación, ustedes se podrán dar cuenta de los hechos más recientes acontecidos aquí en nuestra ciudad, el Valle y Colombia y registrados por nuestros periodistas. Recuerden nuestras redes sociales, contáctenos a través de arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram. También verán nuestros contenidos que tenemos alojados aquí en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. Hoy se cumplen cinco días de la denominada Semana de la Movilidad Sostenible en la ciudad de Palmira, en donde tras una serie de acciones promovidas por parte de la Secretaría de Tránsito Local, se busca incentivar en los ciudadanos el uso de la bicicleta y el respeto de las normas de tránsito por parte de los actores viales. En ese orden de ideas, desde la Secretaría de Tránsito y en cumplimiento del cuarto día de esta iniciativa, se realizó una intervención en las vías, realizando labores de demarcación vial a la altura del sector Lallé, con el objetivo principalmente de evitar accidentes. Desde la Secretaría de Tránsito se hizo un balance de lo que ha sido esta Semana de Movilidad en Palmira. Nos encontramos en el cuarto día de nuestra Semana de Movilidad Sostenible. El día de hoy estamos haciendo actividades de demarcación vial, sobre la 31 a la altura de la Y. Este tipo de actividades nos permiten asegurar una correcta utilización y demarcación de nuestras vías para prevenir accidentes y que seamos conscientes del uso y el respeto de la norma. Todo esto dentro del marco de nuestra Semana de Movilidad Sostenible, para que como actores viales nos crudemos los unos a los otros y que Palmira vaya para adelante. Muchas gracias. Hay tres actividades de las que ustedes podrán ser partícipes este fin de semana. Una de ellas es una vidrina comercial que tendrá lugar este sábado en el Boulevard Santa Bárbara. La segunda, un mercado campesino en la zona rural de Poderillo. Y la tercera es una jornada de asesoría tributaria que tendrá lugar este sábado en diferentes centros comerciales de la ciudad de Palmira. A continuación les contamos en detalle de estas tres actividades de las que ustedes pueden participar. Para este sábado y domingo de amor y amistad, ¿qué mejor plan que visitar la vitrina comercial de los emprendedores palmiranos que le darán la bienvenida a propios y visitantes en el Paseo Coclí del Boulevard Santa Bárbara? Además de disfrutar de este bello espacio, en una de las zonas con mayor proyección y desarrollo urbanístico de Palmira, los visitantes podrán conocer, antojarse y adquirir un sinnúmero de artículos elaborados por el emprendimiento palmirano. Asimismo, en el Parque Lineal del Corregimiento de Ciudad del Campo, también habrá una muestra comercial con emprendedores de Palmira este viernes, sábado y domingo. Estas vitrinas comerciales comenzarán a la 1 de la tarde y finalizan a las 7 de la noche. Asista, antójese y apoya el producto del emprendimiento palmirano. Finalmente, la Secretaría de Hacienda del municipio de Palmira invita a los contribuyentes palmiranos, en especial a aquellos que tengan compromisos por pagar en materia tributaria, a asistir a una jornada extraordinaria de asesoría para que se ponga al día. Esta actividad se realizará en simultánea en varios centros comerciales de la ciudad de Palmira este sábado en los siguientes horarios. De 8 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua en los centros comerciales Supermarden de la 47, Supermarden del Bosque y Cañaveral de Barrio Nuevo. Y de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde en el centro comercial Llano Grande Plaza. Personal de la Secretaría de Hacienda estará brindando asesoría en materia tributaria para acordar convenios de pago, obtener grandes descuentos y reclamar su factura del predial si la necesita. Recuerde que esta jornada extraordinaria de asesoría tributaria y entrega de facturas del predial es este sábado en horarios de mañana y tarde en jornada continua en los centros comerciales Supermarden del Bosque y La 47, Cañaveral de Barrio Nuevo y Llano Grande Plaza. Con el objetivo de reactivar la economía en la ciudad de Palmira y ante todo para que los productores del campo del municipio tengan la oportunidad de llevar sus productos directamente a los ciudadanos, desde la Secretaría Agropecuaria se promueven los mercados campesinos, que para esta ocasión saldrá a uno de los centros poblados más importantes de la ciudad. Este sábado 18 de septiembre se llevará a cabo el mercado de la unidad campesina en el Polideportivo del Corregimiento de Potrerillo. En la jornada organizada por la comunidad y apoyada por la Secretaría Agropecuaria, los palmiranos podrán encontrar productos frescos y de calidad a precios bajos. Carolina Pelaez Terranova, quien está al frente de la Secretaría Agropecuaria de Palmira, realizó la invitación a todos los palmiranos a ser parte de esta jornada y ante todo de respaldar a los campesinos de la ciudad. Desde la Alcaldía Municipal le seguimos apostando a la reactivación económica de nuestro municipio. Es por eso que queremos hacer una invitación muy especial a todos los palmiranos para que este sábado 18 de septiembre puedan participar del mercado de la unidad campesina, mercado que se llevará a cabo en el Corregimiento de Potrerillo a partir de las 6 de la mañana hasta agotar existencia. Es muy importante que no se pierdan esta valiosa oportunidad. En ese espacio van a encontrar los mejores productos a los mejores precios y vendidos directamente de las manos de nuestros productores. No te quedes por fuera de hacer parte de esta gran apuesta de reactivar nuestro campo palmiran. La pujanza y el ingenio de mujeres e integrantes de la población LGBTI fueron reconocidos por el gobierno del Valle en el acto de entrega de los cheques simbólicos de la convocatoria Somos Invencibles 2021 a 160 pequeños empresarios y emprendedores que cumplirán el sueño de fortalecer o recuperar sus unidades productivas. Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, indicó su complacencia por los estímulos otorgados a las mujeres y población LGBTI, pues con estos cheques simbólicos se convertirán en implementos e insumos que los ayuden a la reactivación de sus diferentes emprendimientos. Esto es un ejemplo de los emprendimientos que hoy le entregamos a muchísimos emprendedores de todo el Valle del Cauca. Solo trajimos unos para mostrar la realidad. Esos cheques simbólicos se van a convertir en esto, en implementos de lo que nos pide cada uno de los emprendedores. No es lo que nosotros queramos, sino lo que ellos necesiten. Por eso esto sabemos que va a redundar en la reactivación económica de nuestro departamento. Feliz, feliz de hacer realidad los sueños de muchos emprendedores, de demostrar que desde la gobernación estamos trabajando para reactivarnos económicamente y sabemos que las mujeres y la comunidad LGBTI eran las que más necesitaban, porque las mujeres, muchas de ellas son cabezas de familia. Ahí vimos una de esas madres que viene con su bebé. Pero eso es lo que hacemos las mujeres, trabajar independiente de la responsabilidad que tengamos, porque no dejamos de ser responsables de nuestros hogares. No dejamos de ser madres, esposas, compañeras, amigas y emprendedoras. Porque somos un Valle Invencible. Por su parte, la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, Jurani Romero, aseguró que con los insumos y las herramientas que recibirán los emprendedores se fortalecerá la economía de las personas beneficiadas y del mismo modo se ayuda a la reactivación económica del departamento. Bueno, desde la gobernación del Valle del Cauca hemos iniciado la activación del Código Rosa para estas festividades de amor y amistad. Reconocemos a las alcaldías, a los alcaldes, a sus equipos interdisciplinarios que ya hicieron esta articulación, que ya activaron a todas sus instituciones que hacen parte de la ruta para que estemos alertas. Pero también queremos hacer ese llamado a los que no lo han hecho. Que por favor, este fin de semana todos estemos alertas. Para que esas rutas de atención que tenemos dispuestas para la atención integral de las mujeres y la población LGTBI, que es la que resulta más violentada y discriminada en estas fiestas por los últimos tres años, siempre se nos incrementan las violencias basadas en género, los feminicidios y los asesinatos a las mujeres en el amor y la amistad. Por eso queremos hacer ese llamado insistente a los alcaldes, a sus comisarios, a los inspectores, a la fiscalía, a la policía, de que seamos efectivos cuando nos ponen en alerta o nos ponen en conocimiento de una situación de violencia. Queremos cero feminicidios en este mes de septiembre en el Valle del Cauca y recuerden que el objetivo principal de la activación del Código Rosa es que todos estemos en articulación y todos estemos en atención con las instituciones que hacen parte de la ruta, con el sector salud, con la fiscalía, con la policía, con el ICBF, para que todos estemos en alerta y en protección de nuestras mujeres y de la población LGTBI Vallecaujano. Hilos de Salsa, dedicado a la confección de vestuario, fue uno de los emprendimientos beneficiados. Su propietario, Miguel Ángel Gómez, aseguró que gracias a la maquinaria que recibirá, fortalecerá su empresa y generará empleo para la población diversa. De antemano, muchas gracias a la gobernadora Clara Luz Roldán y a la secretaria Jurani. Primero que todo, por apoyar mi emprendimiento y por apoyar a la comunidad LGTBI. Porque gracias a este emprendimiento que se llama Hilos de Salsa, voy a poder generar más empleo a mi comunidad y poder diseñar y confesionar más vestuarios. ¡Qué felicidad! ¡Felicitaciones! Ojalá podamos ver esos vestuarios y también nosotros también somos clientes. Ofrezcan lo que nosotros también podemos comprar. Veamos a continuación el comportamiento de las cifras económicas del día. Y le recordamos el pico y placa vigente para los días viernes en la ciudad de Cali. Con esto nos acercamos a nuestra primera pausa para comerciales. Quédense con nosotros porque al regresar tendremos mucha más información de su interés aquí en CNC, el enlace de las Noticias Palmira en el fin de semana. Ya volvemos. Hoy queremos decirte gracias. Porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales. La escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios A Palmira llegaron los alivios financieros para que te pongas al día de una. 100% de descuento en el interés de impuesto predial unificado. Quienes hayan incumplido su convenio de pago por dos o más cuotas podrán normalizarlo. 100% de descuento en intereses del impuesto de industria y comercio podrán realizar convenios de pago. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Las vacunas son uno de los mejores inventos de la humanidad. Antes millones de personas morían y en otros casos sufrían enfermedades terribles que dejaban lesiones de por vida. Ahora con las vacunas podemos prevenirlas. Esta pandemia ha puesto en peligro dos grandes tesoros de nuestro país. Su gente y su economía. Y eso no podemos olvidarlo. Las vacunas vienen a salvarnos de nuevo para que todo vuelva a ser como antes. Dele sí a la vacunación. Por ti, por todos, vacunarse es el camino. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Todo Med Limitada. Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención, 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. En el Valle del Cauca tenemos mucho que mostrar y una gran despensa de productos orgánicos que puede conocer y llevar a su hogar gracias a la Vitrina Verde. A través de la Vitrina Verde podrá conocer espacios mágicos, divertidos, inolvidables. Tenemos para todos productos y servicios naturales del Valle del Cauca. Compra negocios verdes. Punto positivo para ti. Positivo para el ambiente. Cada día estamos expuestos en las redes sociales a encontrar información falsa y malintencionada. Y lo peor es que la compartimos y algunos hasta llegan a creerlas. Que la tierra es plana. Que las vacunas son malas. Que afectan nuestro ADN. Que nos van a poner un chip para dominarnos. Que el COVID no existe. Más del 80% de lo que ves y compartes en las redes sociales es pura mentira. Lo cierto es que no acabaremos con la pandemia en ninguna parte. Hasta que la derrotemos en todas partes. Diles sí a la vacunación. Por ti. Yo sí me vacuno. 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 Por todos. Valle Invisible. Gobernación del Valle. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Somos expertos en revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes de vehículos livianos, pesados y motocicletas cuatro tiempos. Con personal calificado, cómodas instalaciones y un excelente servicio al cliente. También te ofrecemos servicios de peritajes, toma de improntas, verificación de antecedentes y revisiones preventivas para cuando emprendas un viaje. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Comprometidos con tu seguridad. Visítanos en la Carrera 34B, número 4216, junto a la Estación de Servicio de Petrobras. Te esperamos. Palmira le apuesta a la reactivación económica de la cultura. La Alcaldía de Palmira y el Ministerio de Cultura, Artes en Movimiento, tiene una bolsa de mil millones para apoyar la reactivación cultural y económica del municipio. Si eres artista en la danza, música, teatro, circo o narración oral, no dejes pasar esta convocatoria. Tienes hasta el próximo 20 de septiembre para escribirte a través de artesenmovimiento.milcultura.gov.co. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. La Cruz Roja Colombiana llegó hasta las comunidades que hacen parte del río Naya, donde se llevó a cabo el primer encuentro de sabedores ancestrales. Esto como parte del proyecto Misión Médica del Pacífico, que tiene como objetivo brindarles a las comunidades servicio de atención en salud, al igual que la conformación de comités para la articulación con las instituciones que están presentes en este territorio. La idea nace porque estos sabedores son debido al contexto geográfico en que se encuentran las comunidades del río Naya. Finalmente terminan siendo los primeros respondientes en salud y además, debido a que ellos son los que tratan de conservar este equilibrio entre naturaleza y tierra que es muy importante para lograr finalmente comunidades saludables. El proyecto decidió apoyarlo y tratar de lograr una protección para estas personas que finalmente son quienes van a dar los primeros auxilios, son los que van a atender todos esos casos que encontremos en el río y que no logran llegar hasta el Hospital San Agustín. La cuenca del río Naya, conformada por siete comunidades, cuenta con 23.000 habitantes, donde se destacan los sabedores ancestrales quienes a través de sus conocimientos y de la mano de las bondades de la naturaleza le entregan a su comunidad herramientas curativas. Queríamos con este primer encuentro, primero, encontrarnos, valga la redundancia, encontrarnos, decirles que su saber, su conocimiento es importante, en especial para la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario, pero también para consultarles a ellos si están dispuestos o hasta donde tienen la voluntad de intercambiar ese saber que adquirieron según sus informes de sus abuelos, vecinos, mayores, etc. Entonces, encontrarnos, decirles que es importante lo que saben, han aportado a la salud en el territorio y si quieren o no intercambiar su saber. Hoy nos han dicho que sí, que este sea el primero de un sinnúmero de encuentros que vengan y que en la siguiente jornada están dispuestos a decir qué plantas curativas sirven para X o Y enfermedad y intercambiar las recetas y saberes. Porque uno tiene que saber qué planta va a coger para esa enfermedad. Porque no se puede coger cualquier planta, si lo coloca planta que no es, graba a la persona. Entonces tiene que saber con qué planta se va a curar a la persona. Entonces yo aprendí a mi papá y mi mamá y a mi hermana. Por medio de este proyecto, la Cruz Roja Colombiana ha priorizado en lo que va de este año a siete comunidades sobre el río Naya, Puerto Merizalde, San Francisco, La Bartola, Dos Quebradas, San Francisco Adentro, Golondro y La Concepción. Se tiene previsto para el 2022 poder ampliar la cobertura. Luego de tres meses de ausencia a raíz del COVID y tras el conflicto social del país, el Festival Internacional del Teatro en Cali logró presentar las mejores obras de manera presencial. Con más de 300 artistas locales, nacionales e internacionales, en el mes de agosto fueron 17 días donde los caleños vivieron nuevamente en escena del arte y del teatro. Pues el festival se desarrolló del 3 al 19 de agosto. En principio teníamos agendado el festival para el mes de mayo, pero debido al paro y a la situación crítica también de la ciudad de Cali y de Colombia en este estallido social, nos tocó mover las fechas del festival para el mes de agosto. Pero pues siempre desde el comienzo tuvimos el objetivo de realizar el festival de manera presencial, sobre todo desde la Secretaría de Cultura, en nombre del Secretario de Cultura, Ronald Mayorga, para él era muy importante también realizar este festival de forma presencial y no virtual, sobre todo porque el teatro es un arte vivo, es un arte que se complementa realmente con la comunicación con el público y desde esa iniciativa siempre estuvimos trabajando en la posibilidad de hacerlo presencial con aforos restringidos en los teatros y también en reuniones con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad y Justicia que también apoyaron mucho esta iniciativa para que pudiéramos hacer el festival de manera presencial. Grandes obras se disfrutaron en el FIT Cali, a la ciudad llegaron cinco delegaciones como invitados internacionales, una de ellas es la compañía Kamchatka que inauguró el festival, además de Docha Pitó de Portugal, la Granja de Piratas y en Italia la compañía The Work Center. La participación de los grupos locales es a través de una convocatoria, los grupos locales presentan sus propuestas que son escogidas por tres jurados externos, digamos, a la organización del festival y evidentemente pues en esas propuestas hay muchas propuestas que vienen también de las escuelas de teatro pero ya es como proyectos que son más independientes pero evidentemente pues son personas egresadas del Instituto Popular de Cultura, de la Escuela de Bellas Artes, de la Escuela de Teatro y también de la Escuela de Teatro de la Universidad del Valle y también hay, digamos, grupos independientes que se presentan en la convocatoria. En este caso fueron 25 agrupaciones locales que estuvieron participando en el festival. Para este año 2021 el enfoque fue hacia los escenarios de infancia donde dramaturgos caleños fueron partícipes de esta obra que fueron leídas por los grupos más representativos de las universidades. Dados los hechos registrados en el departamento y que son atribuidos a las disidencias de las FARC La gobernadora del Valle Clara, Luz Roldán, junto a la cúpula militar y la policía anunciaron la llegada de 360 hombres que hacen parte de las fuerzas militares esto como estrategia para frenar la violencia que ha tocado a varios municipios Nosotros no vamos a permitir que el Valle vuelva a vivir lo que vivió en el pasado Aquí estamos todos trabajando de la mano El ejército y la policía ya van a incrementar su personal van a traer más pie de fuerza al Valle del Cauca Por su parte el general Fabián Cárdenas, director de la unidad de antisecuestro y antiextorsión de la Policía Nacional, anunció que habrá comandos especiales de intervención que estarán monitoreados las 24 horas en Cali Además la articulación con el CTI de la Fiscalía para reforzar las labores de inteligencia e investigación Nuestro foco está priorizado, hay una caracterización y vamos a orientar todas las capacidades como lo dijo Miguel Navarro contra el crimen organizado, materializado en el tráfico local de estupefacientes narcotráfico, homicidio, hurto en sus diferentes modalidades y la extorsión Y por último se está trasladando una fuerza especial, una fuerza élite contra la extorsión que va a estar operando sobre Florida, Pradera y Palmira Esperamos resultados en las próximas semanas Estas acciones operativas estarán acompañadas por la Fuerza Aérea Colombiana También se implementarán dispositivos de seguridad en varios corredores estratégicos dentro del departamento El presidente Iván Duque llegó a Madrid, España para dar inicio a la visita oficial en la que se espera genere acuerdos que permitan acelerar la reactivación económica, el intercambio comercial y la inversión extranjera La gira durará cuatro días A su llegada al país europeo, Duque manifestó que el objetivo de su recorrido es fortalecer el comercio entre ambos países firmar seis convenios y asegurar compromisos de inversión por más de 2.000 millones de dólares El presidente explicó que Colombia es el tercer destino de inversión española en la región Entonces venimos con varios objetivos Primero, los objetivos gubernamentales Fortalecer toda la agenda de cooperación internacional Vamos a firmar seis memorandos de entendimiento con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Entre ellos un nuevo marco de relacionamiento estratégico que para Colombia es muy importante que era un espacio que tenía un país como México, un país como Brasil Ahora Colombia es el tercer país que tiene un marco estratégico de cooperación con España Vamos a fortalecer los temas de cooperación en materia de turismo, en materia de comercio también en materia de seguridad Pero vamos a buscar compromisos de inversión extranjera en Colombia El pasado fin de semana se presentaron una serie de manifestaciones en la capital madrileña por la llegada del mandatario colombiano a ese país y a la Feria del Libro El jefe de Estado expresó que su visita tiene un enfoque netamente comercial Las movilizaciones estuvieron motivadas porque supuestamente el gobierno del presidente Duque no quiso invitar a literarios colombianos contemporáneos de renombre que hicieran oposición a su gobierno, invitando solo a artistas afines y en rechazo al manejo que le dio al estallido social ocurrido en Colombia desde el 28 de abril caracterizado por el abuso de la fuerza pública y por las violaciones de derechos humanos La gira está acompañada de los ministros de ambiente, minas, comercio y cultura además del presidente de la ANDI y de varios empresarios El objetivo es concretar grandes negocios de inversión que permitan reactivar la economía después de la pandemia Además de reunirse con el rey de España, habrá encuentros con el jefe del gobierno español así como intervenciones en varios foros y rondas de empresarios interesados en traer sus negocios a Colombia así como la posibilidad de ampliar la cooperación en materia de vacunas y atención a la pandemia El gobierno considera superado el tema de las protestas de rechazo en Madrid por lo que asistirán este viernes a la Feria Libro a acompañar el equipo que está promoviendo la literatura colombiana Vamos a nuestra segunda pausa para comerciales Terminamos con nuestro segundo segmento informativo Ya regresar, la parte final de esta emisión para el fin de semana aquí en CNC, el enlace de las noticias palminas Ya regresamos Hoy queremos decirte gracias Gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales La escuela de fútbol Capacitación a mujeres cabeza de hogar Talleres educativos Formación a líderes Programas culturales y educativos entre otros Gracias por tu confianza Por abrirnos las puertas de tu hogar Por pagar oportunamente tus servicios Y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad Acua Occidente Entregamos lo mejor en cada gota Vigiladas Super Servicios Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Yo era los que veía esta pandemia a lo lejos Para mí no eran más que cifras de infectados y muertes Hasta que un día a mí me dio COVID-19 Y terminé infectando a toda mi familia A mi viejo Yo estuve muy mal Con mucha dificultad logré salir adelante Mi padre Perdió la batalla El COVID-19 es real La única manera de salir adelante Y evitar que esta historia se siga repitiendo Es vacunándonos Participa en el plan de vacunación contra el COVID-19 Dile sí a la vacunación Por ti, por todos Vacunarse es el camino Valle Invencible Gobernación del Valle Todo Med Limitada Una IPS con proyección Hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental Ubicada en la ciudad de Palmira En el Corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud Que nos caracteriza Personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y develación En nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos En el Valle del Cauca tenemos mucho que mostrar Y una gran despensa de productos orgánicos Que puede conocer y llevar a su hogar Gracias a la vitrina verde A través de la vitrina verde Podrá conocer espacios Mágicos Divertidos Inolvidables Tenemos para todos Productos y servicios naturales Del Valle del Cauca Compra negocios verdes Punto positivo para ti Positivo para el ambiente Síguenos en Instagram Como arroba La guión bajo Vitrina Verde Apoya a CBC Más cerca de la gente En esta pandemia Hemos pasado momentos muy difíciles Este virus llegó Y perdimos nuestra libertad de movimiento Perdimos a tantos y tantos seres queridos Perdimos nuestros empleos Nuestros negocios Y la posibilidad de buscar el sustento El COVID-19 cambió nuestras costumbres Ahora el tapabocas es una necesidad Un abrazo nos da bien Acercarnos no es posible El plan de vacunación contra el COVID-19 Nos va a permitir entre todos Acabar con esta tragedia mundial Dile sí a la vacunación Por ti Por todos Valle Invencible Gobernación del Valle Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas Somos expertos en revisión técnico-mecánica Y emisiones contaminantes de vehículos livianos Pesados y motocicletas cuatro tiempos Con personal calificado Cómodas instalaciones Y un excelente servicio al cliente También te ofrecemos servicios de peritajes Toma de improntas Verificación de antecedentes Y revisiones preventivas Para cuando emprendas un viaje Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas Comprometidos con tu seguridad Visítanos en la carrera 34B Número 4216 Junto a la estación de servicio de Petrobras Te esperamos Palmira le apuesta a la reactivación económica de la cultura La alcaldía de Palmira y el Ministerio de Cultura Artes en Movimiento Tiene una bolsa de mil millones Para apoyar la reactivación cultural y económica del municipio Si eres artista en la danza Música, teatro, circo o narración oral No dejes pasar esta convocatoria Tienes hasta el próximo 20 de septiembre Para escribirte a través de Artes en Movimiento Punto Mincultura Punto Gov Punto Co Y así vamos llegando al final de esta emisión Para el fin de semana Aquí en CNC El enlace de las noticias Palmira Es momento de agradecerles a ustedes Nuestros televidentes Por habernos acompañado esta hora A través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones O por vernos también via streaming en nuestro Facebook Recuerden que en cualquier momento que ustedes lo deseen Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales Búsquenos como arroba.cncpalmira en Facebook y en Instagram También puede ver todos nuestros contenidos Que tenemos alojados aquí en YouTube Nosotros continuaremos trabajando Para seguirles llevando a ustedes La más completa información de nuestra ciudad El Valle y Colombia La invitación como es costumbre Es para que sigan aquí En sintonía de su canal CNC Tenemos muchos más contenidos para ustedes Y además para que nos encontremos En una próxima oportunidad Feliz fin de semana de amor y amistad por cierto Y muchas gracias ¡Gracias!